La Cruz Roja canadiense ha estado presente en Nicaragua desde que el huracán Mitch devastó esta zona en 1998. Trabajando en asociación con la Cruz Roja nicaragüense, el Ministerio de Salud y las comunidades locales hemos concentrado nuestros esfuerzos en mejorar la salud de las comunidades vulnerables localizadas en los sectores más pobres y remotos de este país. En el 2006, la Cruz Roja canadiense inició el proyecto Enlace con el fin de proveer servicios de salud para los niños y madres, promover la salud y educar sobre higiene a niños menores de 5 años, a las mujeres en edad fértil, a las mujeres embarazadas y puérperas. Otro objetivo importante era la participación de los hombres en la salud comunitaria. Aquí ningún proyecto teníamos, para nada. Vino el proyecto Enlace a darle un realce a Cruz Roja. Mira, el peso esperado de su niño era 8 completo y pesó 8 o 3. Esto quiere decir que la niña subió de peso, salió satisfactoria. Los voluntarios de la Cruz Roja son seleccionados y capacitados para trabajar en estrecha colaboración con los voluntarios de salud comunitaria llamado brigadistas. Los brigadistas forman parte de una red nacional de voluntarios que existe en Nicaragua desde hace más de 30 años. Me dieron las explicaciones que la niña no iba creciendo normal porque ella nunca me subía de peso. Entonces, con las explicaciones que ellos me dieron, pues ella, cómo hiciera, cómo le diera los alimentos a ella. Entonces, ella subió de peso y yo pues me sentía más alegre porque la Cruz Roja viene a pesar. Yo me siento alegre, pues, porque uno no se da cuenta así cómo van los niños. Empecé a ser voluntaria de la Cruz Roja porque mi papá era voluntario y me siento satisfecha por ayudar a alguien, no en lo material, sino en lo poco que uno pueda aportar. Cada mes, los voluntarios de salud comunitaria se reúnen con su equipo de voluntarios de la Cruz Roja y con el personal de Ministerio de Salud en el Centro de Salud local. Estas reuniones son muy importantes para los voluntarios, ya que les dan la oportunidad de compartir los avances de las actividades de salud comunitaria y de intercambiar sus experiencias, dificultades y éxitos. ¿Y cómo hizo para recuperar a ese niño que tuviera su crecimiento? Bueno, con la consejería sobre la alimentación de los niños para que así recuperen su peso perdido. Un aplauso, pues. Pues ahora contamos con la computadora, con medios de transporte, la camioneta, la moto, que esto nos ha servido ya para ir a hacer gestiones, porque tenemos que pensar en la sostenibilidad. Ya proyecto en NASA ya terminó, ya quedamos con las riendas nosotros como consejo y no vamos a dejar caer esto. Si alguien vino a dar un inicio, ¿por qué nosotros no le vamos a dar el final? Me siento alegre, satisfecho con el proyecto, porque aprendí demasiadas cosas que no sabía. Aunque no tenía un salario, pero me quedó lo más bueno, que es el conocimiento. ¿Qué mejor podemos tener que el conocimiento?